Hola chicas, bienvenidas otra vez a mi canal Hoy les traigo este video Tengo un invitado especial Mi hijita Ella está bien contenta Porque me va a hacer mi maquillaje Dile, ¿qué tú me vas a hacer? I'm going to send Un What? I don't know Makeup 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres que me limpie? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el screen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felirle el video! ¡Suscríbete! 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 Bueno, gracias a todos ustedes por ver. Gracias a mi invitadita, a mi bella hija que me hizo mi... Gracias a mi hija por mi make-up que me hizo, que ella está linda. Bueno, no olviden suscribirse por favor comenten abajo que opinan, que les gustaría que hiciera de tutoriales. Denle a la manita like y compartan este video. Nos vemos, los quiero un montón, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!